FLAGMA es el organismo que aglutina a más de 16.000 gobiernos locales de este territorio. FLAGMA está en un proceso importante de consolidación de la unidad latinoamericana, trabajando para aportar al cambio de los estados de los gobiernos nacionales en su relación con los gobiernos locales, profundizando procesos de descentralización, mejor oportunidad en la toma de decisión para beneficio de la gente latinoamericana. Trabajamos en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la nueva agenda urbana. Dentro de poco tendremos más del 85% de la gente de la población latinoamericana viviendo en los centros urbanos, las ciudades se convertirán en un excelente espacio para luchar contra la violencia, a la mujer, a los niños, contra trata, tráfico de personas. Buscar mejores indicadores en seguridad ciudadana, que la sensación de la gente tenga mejores oportunidades de sentirse segura al ir al trabajo, a la escuela, al colegio, a la universidad. Hacer que la transformación de la gente en educación, en salud, que los gobiernos electrónicos permitan tener mayor transparencia en el ejercicio de la cosa pública, trabajar en contra de la ineficiencia de la situación de los organismos públicos. Y desde luego que la tecnología democratizada le permita tener bienestar a la gente, que la brecha tecnológica sea disminuida y que podamos buscar acceso, beneficio y mejor manejo de estas tecnologías para la gente. Alentamos desde FLAGMA a que las empresas puedan tener buenos negocios con el componente público. La sinergia entre la iniciativa privada y la inversión pública es parte fundamental de esta transformación. Como FLAGMA agradecemos profundamente el privilegio de ser parte de este evento. Están presentes presidentes de asociaciones, secretarios ejecutivos de gobiernos locales de América Latina y desde luego para nosotros será una tarea poder transmitir esta información para que alcaldes, intendentes de América Latina puedan también ser parte del manejo importante de la tecnología y la innovación planteadas en este evento. Y también agradecer desde luego el privilegio que nos han dado a FLAGMA para asumir estas palabras y agradecer a los organizadores para quienes pido un fuerte aplauso de éxito para el Congreso de la Fundación de la Fundación. Con estas palabras damos por oficialmente inaugurado el Congreso y la Feria de Smart Activa 2017. Muchas gracias.